en esta hora de la mañana comenzamos con otra grabación y aquí estamos reunidas a las 5 para comenzar este nuevo día y cómo está tía sus? pues en esta hora de la mañana muy contenta porque tenemos una lluvia muy linda es temporalito y estamos muy contentas y a Doris? pues aquí también como dijo tía Susi disfrutando el heladito que hay porque aquí hay mucho calor entonces ahorita deseamos para un cafecito Alejandra? aquí también disfrutando el agüita un poco siempre ha estado el calor pero hoy está rico el clima de algo porque está lloviendo Celeste? pues aquí bendito sea Dios los 5 reunidos dándole gracias a Dios por otro día más y disfrutando la santa agua que nos ha dado un besito lindo que tanto más hemos querido y bendito Dios nos lo ha dado pues haciendo otro video que es tu sagrado muy bien hoy nos vamos a presentar a las hermanas un almuerzo para nosotros va a ser un almuerzo aquí como van a poder tengo una olla con agua pero a esta agua le voy a agregar media cabeza de cebolla y una cabecita de ajo y le voy a echar consomé y sal porque vamos a prepararnos un salpicón hoy si? bueno y que va a pasar ahí tía Susi? La carne, la carnita que no la hemos lavado, ahorita la vamos a lavar, pero aquí está. Entonces, qué lindo los rábanos, ¿verdad? Están frescos. Ahí va a poner a cocer la carne. La carnita. Y ya las mujeres ya están preparando. Y qué rico está el aire. El aire está lleno, sabroso. Una mañana muy lluviosa. Pero sí estamos presentes. Así lo haces como el grupo trabaja. A mí me dijeron... Llueva, llueva, truene, relampaguee. No me dijeron a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana. Y en ese camino me dejaba salir el agua. Sí, bajo el agua me vine. Pero usted vive más cerca, yo que vivo más lejos. Ya con agua sí es más arrojoso. Sí, bien mojada, bien. Sí, es la vida. Si no nos trabajamos, no hay... No hay billetivos de mi abuelo. ¿Espero que hierva el agua o no? No, no, no hay que hierva porque se va a ver. Se va a despedir mucha sangre. Cuidado. ¿Ve? ¿Rico estaba? Sí. Y ayer que fuimos a Quetzaltenango estaba más rico allá todavía. Porque contemplamos el frío un rato. que bonito está en los rabas que mide el fresco acababa de venir que si dale que gente compró que se va luego de aquí porque dice que él es diácono de una iglesia en Xela el hermanito que donde vamos a comprar o más el que vive el que tiene su señora sí, sus dos hijas así que él se va porque él es diácono de la iglesia van a hacer limpieza entre los tres y ya temprano ya me vengo con la verdura fresca porque había ido a hacer mi trabajo en la obra para picar aquí al salpicón se le echa hierba bueno sí oígala Alejandra a ver que será este salpicón no el salpicón de lodo no, obvio que no es tan verdad Ale, vení no vayas a pensar tú que es un salpicón de agua Ale no sabe seguro que es un salpicón de agua yo no sé qué es eso todo tranquilo hoy lo vamos a ver ay tía Doris ayer fuimos a hacer dos grabaciones al río qué bonita qué sí, mam solo tía Doris faltó solo yo falté porque como ella no... pero tía Doris no hubiera podido pasar eso no, 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 eso mija lo que fue la bajada la bajada es cierto hoy no puede ser más feo yo tengo que gatear ahí si, y gateando bajamos y subimos ya viste ya viste por eso no es que no ya viste no piense mal tía Luis no qué rico huele me encanta la hierba buena para el ceviche o las tortillas no Jesús, Jesús padre hoy se acordó de Jesús ese corazón así no sé qué tiene mi corazón fíjate está palpitando muy rápido casi un ataque a ver casi no voy para los tigres casi me voy a ir antes del tsunami ahí está ah, un gran saludo a doña Pina Branco temprano me estaba mensajeando cómo hubiera cómo pasamos el templo me la bendiga gracias doña Pinita porque se preocupa por nosotros que el tico lindo me la bendiga casi el camero no ordenado estaba el tomatito, la hierbabuena, el rabanito, el cochillo ya para darle matarilis todo, todo tranquilo no, yo estamos cocinando aquí adentro porque adentro me están trabajando y no tengo espacio y no tengo espacio yo entonces nos sacaron para acá con chambra nos sacaron estamos muy contentitos cocinamos estamos felices dijo el señor que podemos hacer con el agua y esperan que todo lo que nosotros hacemos les guste a todas las suscriptoras y a los suscriptores porque dice tía no hay que nuestros videos son los más lindos ay si gracias a Dios que nos apoya que nos hace reír que nos apoya todo tranquilo todo tranquilo yo esperé que ustedes iban a decir algo pero Nelson pero como usted se quedó con la I mejor le dije todo tranquilo le respondí rápido ay Dios hoy si andamos los pies el puro hielo que los patos están ahí andando en el agua yo tengo que ir a Reu pero en Reu estará lloviendo igual es parejo es parejo pues mi hija es esto local guatemala el salvador desde ayer empezó o no es en el salvador ven desde donde salió este burator tranquilo no se porque ahí que don ermelindo dijo ayer que era un huracán ajá viene una tormenta tormenta tropical si pero saber de donde viene viene de Honduras ya ves que no está afectando a Honduras Guatemala es el malador fue el temblor a noche más es el por ahí el pacífico aquí para nosotros que si es el sur pacífico vamos a mochar la cara llame 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 se está quemando llame 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 ahí esta si aloy cante si un canto todo lo que voy a traerle a ella ah usted me va a ayudar mi hija cantemos con los nuevos cantos ya los mismos cantamos como que ya no hay un canto huevo ese melodías cante el coro de adoracion de adoracion este ale sabe bonitos antes es una que sale pero tu tambien la acompaña